Hola, soy Chepe Carlos de ALSLV Bienvenido a un video muy pero muy especial Nuestro especial navideño en el cual te vamos a enseñar a ti y a todos los compañeros por acá Un proyecto genial, incluso no solo es mi proyecto Estamos haciendo una colaboración con un montón de creadores de contenido Redrobótica, educativos, en la cual estamos haciendo diferentes cosas navideñas Y esta es una parte de una playlist Si estás por aquí, anda a la playlist que está en la parte de abajo También está de arriba y vamos a ver un montón de cosas geniales Como este es mi video especial navideño, quiero mostrar algo que valga la pena Algo que a ustedes les pueda servir para hacer proyectos interesantes Y puedan usarlo para sus proyectos de clientes, amigos o proyectos, cosas que hagan ustedes Vamos a hacer en esta ocasión un chatbot Un chatbot es un sistema automatizado en el cual podemos controlar diferentes cosas En este caso, como dice en el título, vamos a hacer un árbol más inteligente y más genial Que podemos hacer, en el cual ustedes desde casa, así ahorita, pueden controlarlo Todo el mes de diciembre vamos a estar mandando, recibiendo mensajes Y ustedes pueden cambiar el color del árbol Les voy a mostrar ahorita primero, antes de empezar a enseñar código y cosas geniales ¿Cómo funciona? Aquí veo mi celular, como ven aquí en la pantalla Y lo que habría es Telegram Telegram es un sistema de mensajería similar a WhatsApp, Messenger, que es libre Y es muy genial para hacer sistemas automatizados Aquí veo mi Telegram, yo puedo buscar, o ustedes en casa Árbol Navidad Bot Aquí ven el árbol Y pueden darle Iniciar Bueno, ahorita Iniciar Me manda un mensaje de Bienvenido Puedes ver la página web donde más información y también otros códigos Información interesante Voy a guardar todos los mensajes para ver quién usa más el árbol Quién toma más fotos, quién hace un montón de cosas Para después poner una tabla de quiénes son los que más utilizaron el programa Y qué colores cambiaron más Y data que vamos a hacer para otro video más adelante Me dice que puedo pedir la ayuda Voy a pedir ayuda Me manda todos los comandos disponibles Pueden ir probando comando por comando para ver diferentes cosas Voy a hacer los más importantes, interesantes Le puedo preguntar a Sam Para preguntarle en qué color está O quién cambió el árbol Color, sí Ustedes desde ahorita pueden cambiar el color Voy a poner yo Color Rojo Doy Enter Y ahora el árbol se cambió a color rojo ¿Cómo sé que es verdad? Tú dame una foto Lo pide que me dé una foto del árbol Y esta es una foto del estudio donde estoy yo en este momento Por lo cual me pueden ver aquí Ahí al fondo voy a estar yo Y cuando estoy ordenando este fin de mar Me toca ordenar el estudio Para mejorar un montón de cosas También me va a poder ver Algo creepy, lo sé Pero está divertido Como no le pedí una foto Me mandé una reañada Le mandé la foto Le voy a enviar Va a estar en un segundo Me dice que está mandando una foto Si compro una foto Por favor compártan Escribir cómo dejan el árbol Y qué cosas interesantes tomaron A veces hago ejercicio A veces estoy grabando Como en este momento Yo voy a estar en la noche En el día Y va a ver todo lo interesante ahí Ahí viene la foto Como ven Yo puse el color rojo Y ahí está rojo También puedo cambiar de color A otro color El mismo bot incluye la lista de colores Por si ustedes quieran pedirla Para averiguar qué colores hay Y si ustedes no sienten Que este día No ando ni rojo ni azul Ando entre azul, rojo Y un poquito de blanco También es posible Poder poner Una secuencia de colores Ahí ven el árbol En su glorioso color verde Y si quiero poner Múltiples colores Puedo poner matriz Rojo Azul Y verde Pido una foto Tiene los tres colores Se da un montón de luz Porque ahorita es Casi el mediodía De por acá Incluso en la parte de abajo De la foto También dice Quién fue el último Que la editó En este caso fui yo Y también dice La hora que fue editada Y esta imagen Que está poniendo aquí arriba Que también yo la hice También se mueve con el servidor Y le enseñaré a ti Cómo se hace eso también Por si creas Que la imagen que está Descargada Le pones Pueden un procesamiento Digamos cuánta gente hay Puedes poner un neurona Porque le pongamos información Puedes poner Qué día de semana fue tomada Puedes poner un montón de información De procesar la imagen Dentro del servidor Todo esto Lo vamos a hacer No solo en este video Porque realmente está muy largo Para explicar un solo video Pero sí quiero mostrarles Todo hasta navidad Hasta el año nuevo Cómo se hace paso por paso En este primer video Vamos a ver Cómo se hace la parte de arduino Cómo hace el procesamiento Les comento Tengo ahorita Un Raspberry Pi Que es el servidor O encargado de recibir los mensajes Y un arduino Que es encargado de manejar El árbol, navidad Y encender Y apagar las luces De diferentes colores Ahorita les mostraré Paso con paso Cómo se hacen diferentes cosas Cómo hacer Que se automáticamente Se enciende Y se apaga Cuando se va la luz Se viene la luz Y otras cosas Interesantes por ahí Espero que nos acompañen Y si es la primera vez Denle manos para arriba En YouTube Suscríbanse Y esperen más videos Como estos Que vamos a empezarnos A divertir mucho Demole Ahora de un momento Tengo que poner la tela verde Tengo Tengo la tela verde Tengo el arma Este proyecto Lo que tiene interesante Lo que estamos usando de base Es un sistema de chatbot Chatbot Como mencionamos al principio Es para controlar sistemas Como el chat Nosotros hemos ya trabajado Un proyecto con arruinos Y cosas pequeñitas Pero hoy quiero hacer algo genial Y más grande Si también desean Recomiendo que vean ese curso Para que vean Desde paso por paso Cómo voy creando En este video Quiero mostrar generalidades De diferentes cosas Y en otro video Más adelante Pienso mostrar Cosas específicas Como cómo guardar archivos Cómo hacer que el sistema Se levante automáticamente Cómo agregarle imágenes Y fotos De las cosas Etcétera Empecemos ahorita Explicando primero La parte de arruino Y después expliquemos El parte de servidor El servidor está En una Raspberry Pi Que se enciende Y se inicia automáticamente Aquí tengo la Raspberry Pi Que está cargando el servidor Y dice que el servicio Está activo Ni es que ahorita Ustedes también Podrían activarlo Y pedirle fotos O otras cosas interesantes El arruino que tengo Está conectado vía USB A la Raspberry Pi Por lo cual Puedo mandar mensajes De un lado a otro Y luego tenemos aquí Una comunicación serial Comunicación serial Se refiere a que Puedo mandar mensajes Direccionalmente Que aquí la activo O la enciendo Hoy no veré normalmente Que explico línea por línea Y me pongo por amar a mano Porque son un montón de código En otros videos más adelante Por lo cual Les pido que se suscriban Y den me gusta a este video Para que puedan ver El curso completo De este proyecto Pero me parece hoy Interesante Para los nuevos Que van yendo por acá Vean generalidad De esta cosa Que está interesante Lo que vamos a hacer Es ver la comunicación serial Los mensajes que le lleguen Y en base a eso Depurar o procesarlo Nosotros abrimos La comunicación serial Lo que vamos a hacer Es mandar Si le mando un mensaje Color rojo El mensaje Ahí me llega Cambio a color rojo Le puedo dar también Color azul Y cambio a color azul Estos mensajes No van a ser enviados Por nosotros Va a ser automáticamente RapperyPie De enviárselo De la computadora Al circuito ¿Cómo hacemos Para recibir estos mensajes? Lo que vamos a hacer Es depurar O ir viendo El mensaje Que viene a comunicación serial Veamos esta parte De código Que es la que quiero Que ahorita explicar Lo primero que hacemos Es el mensaje Leerlo hasta el asterisco Que va a ser nuestro final De cada mensaje De cada paquete Porque pueden llegar Múltiples mensajes Uno tras otro Como el arduino Trabaja bien Pero bien rápido Y lo vamos a partir Donde hay el pleca O el salto de línea Con ese pleca Vamos a averiguar Dónde tenemos que cortar Y vamos a averiguar Qué tan largo Es ese mensaje Que hemos cortado Que tenemos ahorita Pueden ver si es De 10 caracteres O 15 Con esas posiciones Vamos a poder Pedasearlo O cortarlo Y vamos a pedarlo En dos partes La primera sección Es el valor Que nos envían Que sea en este caso Color Y la siguiente El valor Rojo, azul, verde Lo que queremos trabajar Hay un montón De colores disponibles Porque lo pueden probar ahorita Yo ahorita Cuando mi código Tengo ahorita Tengo solo 4 Ustedes van a ver Un montón Rosado, amarillo Otro más por ahí Y lo que hago Es pedasear El pedazo de string De dos secciones Desde 0 A la posición Y desde la posición Más uno Porque tenemos que Pleca el siguiente Hasta la posición final Y con eso Ya tenemos ahorita Listo El valor de datos Y mensaje Hoy tenemos que empezar A procesar Esa información Para procesar Lo que vamos a hacer Es ver Digamos El dato es rojo Vamos a sacar El dato es rojo El dato es un color Lo que vamos a hacer Es averiguar Qué color es Con esta función Qué color es Yo sé Súper específico Y nos va a devolver El color Y después de ese color Vamos a andar a Mira Pone el árbol Full Todo este color Veamos que hace Esta función De Qué color Lo que hace Recibe un texto Porque lo que recibe Es la palabra rojo No el Arreglo de color rojo Lo que hace es Compararlo Y devolverlo Porque no dice Esta misma función Ahí arriba Porque me conviene Separar O fragmentar Mi código Para poder Utilizarlo En diferentes secciones De mi algoritmo Por lo cual Es separado Esta parte Para pulsarlo Después Si nos compramos Rojo Azul Verde Y blanco En el código Final Va a ser Un poquito Más largo Va a haber Más colores Porque sea Más largo Esa parte Y recuerden Todos los códigos Como siempre Están en la parte De descripción En la página De noche De programación Hacemos todos Tutoriales De manera gratuita Así cambiamos Para color rojo Hay más cosas Interesantes Que podemos hacer Como matar Una matriz Que sea Múltiples colores Que pueden ser Matriz Rojo Azul Verde Y que lo Cambia automáticamente Pero eso lo veremos En otros videos Más adelante Veamos ahorita Cómo trabaja Servidor En el que Cargado De recibir Los mensajes De Telegram Y mandárselo Al Arduino En ese servidor Tenemos contraseñas O token guardados Que yo les he puesto Uno de ejemplo Para que guarden El token de Telegram Que lo vimos En el curso De Telegram Cual cámara Está conectada Porque si Hay una cámara Conectada A la Raspberry Pi Que se ha cargado De tomar la foto Y procesarla Y en que Puerto está conectado Al Arduino Aquí ustedes Cambiarán Con los valores Suyos Personales Y le ponen Este archivo En vez de Token Y en bajo ejemplo Le ponen Token nada más Aquí tengo el mío Con mis datos No lo mostras Porque ahí está El nombre del bot Y el ID del bot Y cualquiera que tengas El nombre Puedes atacarlo Y traemos Unas librerías Que lo hicimos Igual que con el proyecto Y traemos La de Telegram La de la cámara web Y también JinP Que está genial Que va a ser un video Que va a mostrar Esta semana que viene De cómo puede agregarle Imágenes extra O procesamiento A nuestro proyecto Nuestro servidor En Telegram La imagen Viene con un filtro Acá Tiene esta imagen Pudimos el nombre Y toda la información Aparte Lo hacemos con esta librería Que nos permite Agarrar la imagen Y hacer otra imagen Encima Que es desde nuestro Servidor Podemos hacer procesamiento De imágenes Interamente Lo mismo que hacemos Es levantar Como dije En serial Aquí le mandamos En qué puerto está Ahí tienen que cambiar Con el suyo Tienen que abrir La cámara O el bot También puedo trabajarlo Y la cámara web Le digo con qué resolución Y calidad queremos trabajarlo Listo O pongo Cuáles son las cámaras disponibles Porque a veces Es difícil saber Cuáles son Cuando el sistema Se arranca Pongo un mensaje Para saber Y aquí es lo principal Cuando nos caiga un mensaje Cada una de estas funciones Lo que voy a hacer Es salvar Porque mi idea Es salvar esto Para que en el futuro O cuando terminemos el proyecto Veamos quién usamos más el bot Qué colores Fue el que más se utilizaron Y esta cosa interesante Que es análisis de data Que veremos en unos videos Cuando al final Al otro año Cuando ya haya pasado un tiempo Lo que voy a hacer Es ver cada mensaje Qué es El mensaje Es la palabra foto El mensaje Es su estado El mensaje Es tal cosa En base a cada mensaje Que me cae Voy a hacer una acción Aquí si es foto Va a tomar una foto Si es estado Va a tomar un estado Veamos cómo la función de foto Que tal vez Es la más representativa Para que hace el proyecto La función foto Lo que hace es Mira Voy a mandar un mensaje Que estoy preparando la foto Le dice que Puedo ver Compartan en una red social Y no etiqueten Por favor Y Después de haberlo mandado Ese mensaje Lo que hace es Preparar Cuál va a ser la foto Lo que voy a usar Para distinguir cada foto De cada persona Que ustedes manden Voy a guardar Cuál tiempo Fue hecha esta foto El tiempo es único En base a Unix En que ustedes Mandaron el mensaje Y ese es usar Como un ID Después le digo A la cámara Toma una foto Con esta dirección Y cuando termine De tomar la foto Edita la foto Que va a llamar Otra función Para editarla Y después de editar la foto La envía de vuelta Al Telegram Que ustedes Hacen diferentes pasos Para poder hacer Este proceso De un callback Se van a otro callback A otro callback Ahora ¿Cómo hacen para cambiar color? Vimos hace poquito Cómo recibí el mensaje De color Que era color Y fleca El color ¿Verdad? ¿Cómo hago para recibirlo? Se me dio a mencionar Pueden darle Lista color Para ver los colores Actuales en el bot Ahorita solo tengo unos cuantos Cuando ya esté el bot En funcionamiento Va a ver un montón De colores ahí Regresando al código Cuando envía un color Viene el mensaje Que incluye al principio El palabra color Lo que hace es Salva el último Porque quiero saber Quién es el que es encargado De salvarlo Para poner cuando Devolvemos la imagen Que pusimos Eso Debo mostrárselo Aquí ponen De quién es Si usted la toma Va a decir aquí su nombre ¿Verdad? Le van a mandar Cambiar color Veamos que hace esta función Lo que vamos a hacer es Si el mensaje Incluye el palabra color Lo vamos a hacer Para calcular Cuál color Que vamos a mandar A otro lado al alumno Vamos a mandarle El ID De quién es la persona Que cambió color Para decirle Mira ya lo cambiamos Y dos Le mandamos el mensaje Para que pueda ver Qué color está utilizando Busquemos ahorita La función De color Que es lo que hace Que la función De color Lo que hace es Harar el paquete O el mensaje Y empezar a revisar En este mensaje Incluye la palabra rojo Incluye la palabra azul Incluye la palabra blanco Y así sucesivamente Si es que encuentra La palabra que necesitamos Lo que va a hacer Es mandársela Al alumno Se la manda Con mensaje serial Busquemos la función Mensaje serial Lo mismo que hicimos Hace poquito Que lo que hace es Mandar Color Pleca El valor Que sería rojo Azul o verde Y un asterisco Y este es el mensaje Que va a recibir Arruino Para poder Encenderlo O apagarlo De diferente color Esto es lo general Del proyecto En la semana Que viene Ahorita Vamos a ver Parte por parte Cosas más complejas Y más interesantes Si este video Si este video le gustó Esperen esta semana Vamos a ir Haciendo el proyecto Parte por parte Bienvenidos a todos Los nuevos Que se han suscrito Si este video Le ha gustado Gracias a todos Los que han aprendido Con nosotros Todo este año Hemos creado Un montón De cosas geniales Estoy muy emocionado Por el próximo Sé que el año Ha sido muy difícil Pero siempre Vamos a ir creando Y mejorando Nuestros conocimientos Y queremos Que seamos parte De eso De parte de ASLB Gracias Sin nada más Que decir Soy Chepe Carlos De ASLB Nos vemos En el próximo video Adiós Vayan a ver Los videos De otros compañeros Allá No allá